El Circle here, y como estamos, SirBuddiesDudies, espero que la estamos pasando muy bien. Hoy les traigo la review de Minecraft Windows 10 Edition Beta 0.12.0 Build Número 2, y nos trae 3 características nuevas y muchas pero muchas correcciones de errores. Así que me limitaré a mencionar dichas correcciones de errores y pasaré solamente a hacer review a las 3 nuevas características. La primera y la más importante y la que me va a ser muy útil para mi serie de survival de la 0.12.0 de Minecraft Windows 10 Edition no es nada más ni nada menos que la pantalla completa. Y muchos me dirán que no está porque yo estoy trabajando en una ventana y tal, pero lo voy a activar ahora mismo para que vean que sí funciona. Nos vamos a opciones, nos vamos al apartado de gráficos, y acá tenemos el switch para activar o desactivar la pantalla completa. Le voy a poner en activar, y ¡BANG! ¡Ahí lo tienes! ¡Pantalla completa, baby! Ya, o sea, es que lo tenemos, aquí está la pantalla completa. Y se ve súper genial porque ahora sí podré grabar en pantalla completa, lo cual está genial. Y puedo desactivar y activarlo en tiempo real y se va a cambiar en segundos. Miren esto, miren esto, miren la fluidez, Dios, se ve súper genial. Y nada, me va mucho más fluido que Minecraft de PC y eso es algo que me gusta. Y ahí lo tenemos, primera característica, pantalla completa. La segunda, que es acá arribita, es el campo de visión, que ya lo vamos a ver dentro del juego porque acá en el menú obviamente no se va a ver. Así que vamos a ir a un mapa, pero sin antes decirles que, ya, también hay otra nueva característica que no se nota acá, pero es en cuanto a compatibilidad. Y es que Minecraft Windows 10 Edition Beta ahora es compatible con sistemas operativos de 32 y 86 bits. Ya, ahora será compatible con esos sistemas. Así es que si antes no podías instalar Minecraft Windows 10 Edition Beta en tu sistema operativo de Windows 10 porque decía que no era compatible, ahora sí será compatible. Y no me pregunten por sistemas operativos de Windows 10 o de Windows 8 porque acá dice que es Windows 10 Edition, o sea, para Windows 10. ¿Qué piensa? Pero bueno, vamos a un mapa por acá y nos vamos a ir a nieve. Estaba nevando hace poco, pero ahora es de noche y no sé por qué todo está así. ¿Qué lol? ¿O es que se cambió de mapa? ¿Qué lol? Bueno, no sé por qué es otro mapa. Parece bastante raro, pero bueno, estamos por... Ah, mira, ahí hay nieve. De hecho, por ahí es el bioma. Ok, es un bioma de Ice Speaks. Y verán en qué cambia esto de lo que es la barra de FOB o barra de campo de visión. Ah, mira, nunca he visto un tronco caído y que de paso hay acá encima un hongo. Es que es súper curioso, súper, súper curioso. Lo pondría de fondo de pantalla, pero será después. Será después, ok. Y nada, por acá vamos a ir a una aldea porque no quiero que los zombies me estén matando y así. Así que vamos a meternos una casita por acá. A ver si puedo, hijo. Creo que por acá puedo, ok. Voy a quitar estos bloques de ruto camino. A ver, denme paso, por favor. Y aquí estamos. Y no sé por qué acá hay tierra. Supongo que es culpa de los Endermans. Blame Endermans. Así que bueno, vamos a cambiarlo por acá. En el apartado de gráficos tenemos el campo de visión. Lo vas a poner al mínimo. Mira nada más. Tengo un zoom. Tengo un zoom. Recomiendo por si es que quieres mirar por allá. Mira, allá tenemos un esqueleto con full armadura de oro. Podríamos ir a quitarle esa armadura porque somos unos ladrones. Yay. Y nada, para esto sirve el FOB al mínimo. Es un zoom que te permite mirar a lo lejos como si fueran binoculares. Y el FOB al máximo te permite tener un campo de visión bastante amplio. Esto lo utilizan los que juegan el PvP porque pueden mirar por todos lados. Y así es como te detectan. Aunque es un poquito incómodo. Como ven acá es un poquito incómodo y da dolor de cabeza. Y un creeper cayó en la trampa. Oh yeah baby, caíste en la trampa. Oh, oh, dios, casi explota. Aunque esté en agua, si es que no creo que explote del todo. Pero hay que alejarnos, ¿ok? No hay ningún enemigo por acá cerca. Si es que vamos a volver al FOB normal. Para que vean que se puede volver. Y este sería el normal. Como ven, se nota tal y como estaba el juego por defecto. Pero yo recomiendo utilizarlo si es que estás en juego normal. En medio alto, ¿ok? Acá. En medio alto. ¿Por qué? Porque puedes mirar por los lados. Tiene un efecto bastante bueno. Y no es tanto que te dé un dolor de cabeza, ¿no? Y puedes matar y así. Así es que vamos a ir a la casa de ese esqueleto con armadura. Que tiene una mala precisión. Ya tienes mala puntería, maldito. Mala puntería. No sé por qué me muevo por ahí. A ver. Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano. Críticos, críticos, críticos. Ya estoy muerto ya. Oh, lo derroté. Y solo nos dio huesos. Qué estafa. Qué estafa. Es una fucking estafa. Pero bueno. Y nada, ya lo vieron. Me va súper bien. Acá hay más casitas. Me puedo subir por acá arriba para que no me hagan daño. Y esas serían las tres características nuevas. Me va súper bien. Yo diría que me va más fluido. Aunque ahora no sé cómo irá tan fluido que digamos en los que tienen un sistema operativo de 32 bits. Supongo que les irá igual de fluido. Pero acá me va súper fluido. Y eso se los puedo asegurar. Y nada, esta sería la review. Está muy bonito el mapa. Está así también. Y ya por acá puedo utilizar esto de aquí. Ya. Que es el polvo de hueso. Que hace que puedas hacer crecer las cosas muchísimo más rápido. Como esto de acá que es trigo. Muchos trigos. Trigo, trigo, trigo y trigo. Recapemos acá para más trigo y para hacernos nuestro pan. Vamos, zombie. Maldito. Corran, corran. Y nada, esta sería la review. Sí, sé que estoy haciendo la. Pero es por algo. Es por algo. Acá tenemos una mesa de crafteo, mejor dicho. Vamos a hacernos un pan. Y yo me despido comiendo este pan. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. No sé si hacer un especial de Navidad acá en esta set. Porque se ve muy bien. Ya, se ve muy bien. Y eso sería todo. Gracias por ver el video. ¡Ay, Dios! Lo has roto. Lo has roto la puerta, maldito. Muere, muere, muere. Dios, que yo ya me iba a despedir. Y tenemos más experiencia. Yay. Experiencia for the win. Oh, wow, wow. En serio, creeper. Campeando. Ya, es que en serio. Acá tengo bastantes problemas. Tengo que lidiar con estos monstruos. Y no sé qué hacer, ¿ok? Así que vamos a ir a usar un yunque por ahí. ¿Por qué no? Vamos a renombrar algo. Creo que por aquí es el yunque. Oli. ¿Usted qué está haciendo acá? Campeando. Y acá hay un yunque, ¿ok? Vamos a usar el yunque. Vamos a renombrar esta silla de montar. Y le vamos a poner el nombre. Silla de, no sé, LOL. ¿Ok? Silla de LOL. Costo 1. Renombramos. Lo sacamos. Y acá tenemos nuestra silla de LOL. Yay. Silla de LOL. Ponte la silla de LOL. Ponte la silla de LOL. Y eso sería todo. Ahora sí, yo me despido. Espero que les haya gustado esta review. Un poquito corta. Pero sí, eso es lo que trae la nueva build. Esperemos que la próxima ya traiga la mesa de encantamientos. Para que nuestra serie de survival futura, futura porque de momento no grabe. Pero futura serie de survival ya podamos hacer nuestra mesa de encantamientos. Y tener encantamientos y así matar a los mobs fácilmente. Y mejorar en todos, en todo, absolutamente todo. Y eso sería todo. Yo me despido comiendo el pan. Bye bye, Sirwoodies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.